Hola chicas, hola chicas, bienvenidos a un nuevo video de Sarai Kawai. El día de hoy nos encontramos grabando desde el estudio de Miau Miau Compritas, que nos hizo la invitación aquí para que puedan ver toda la variedad de posters que van a estar manejando. Más o menos nos puedes platicar cómo es la dinámica o cómo son los productos. ¿Hola? Sí, hola. Bueno, los posters que estamos manejando ahorita son de cuatro categorías. Tenemos los que son de anime, que son como los que están aquí arriba. Ahorita estoy haciendo unos exclusivos de nosotros, que son las portadas de los mangas, que son mis favoritos de momento. Que si pueden ver es la portada chica, redimensionada, para que no se vea de mala calidad. Esos son unos de los que estamos manejando. Todos los pedidos de los posters son bajo catálogo. Es decir, que yo les mando el catálogo con todas las imágenes, para que las puedan ver y las pueden elegir. También estamos manejando muchos de K-pop. Ya estoy empezando a subir el catálogo. Y de videojuegos. Hay muchos, muchos modelos, y los tengo separados por álbumes. La otra categoría que también estoy manejando ahorita son las cartas de Yu-Gi-Oh! Todos estos posters van a tener un costo de 15 pesos cada uno, en un pedido mínimo de 100 posters. ¿Qué tamaño es el poster? Mira, los posters, ahorita así como los tengo, puede variar un poquito el tamaño, pero lo normal es que mida 45 por 35. Ok. También meter en su negocio que sea algo único, diferente, y que sea pues una opción más. Entonces, como ya les mencionó mi hermano, estos posters van a estar ya a la venta. Aquí les va a estar apareciendo el numerito si ustedes quieren hacer pedido directo con él a partir de 100 piezas. ¿Vale? 100 piezas les va a mandar el catálogo, ustedes eligen sus diseños, y ya una vez que esté así ya les va a hacer su envío. Si ustedes gustan que yo les comisione, o sea que compren en el centro otros productos, y más aparte les agrega sus pedidos estos posters, sería a partir de 50 piezas. ¿Vale? También yo me mandarían ahí mensajito directo a mí, aquí les va a estar apareciendo mi número. Entonces, este, hacen su pedido de otros productos del centro, más aparte agregan su pedido de posters, y pues ya yo les estaré mandando el catálogo en el WhatsApp. ¿Vale? Entonces, este, miren, más o menos les voy a comentarme en estos de videojuegos. Sí, mira, con lo de los videojuegos lo que también quisimos hacer es tener de todas las épocas. Entonces, como pueden ver, aquí está el de Halo, que es uno de los que más me han pedido también. Es un juego muy clásico, pero al lado también tenemos de Metal Gear Solid, que es un juego de PlayStation 1, que aunque ya tiene su tiempo, aún sigue vigente, y hay mucha, mucha calidad en los posters que estoy manejando. Y acá tenemos también de los más recientes y más populares, lo que siempre se vende, que es Minecraft. Este, que igual es un juego que sigue muy vigente, y al lado tengo uno de mis favoritos, que es de Dark Souls, que aunque es un juego que a lo mejor no es muy conocido por todos, sigue estando, teniendo una comunidad muy activa, y se sigue pidiendo bastante. También te quería contar un poquito sobre los posters de cartas de Yu-Gi-Oh!, de estos, obviamente, hay muchísima, muchísima variedad. De momento en mi catálogo tengo unos 80 modelos distintos, pero en cuanto a todos los posters, pienso seguir subiendo nuevos posters casi cada semana, porque como saben, en cuanto al anime, el K-pop, los videojuegos, siempre se está actualizando. Entonces van a tener modelos nuevos constantemente, y pueden meterse a checar el catálogo cada que quieran, para que vean qué es lo nuevo. También ahí en el catálogo pueden acomodarlos por lo más reciente, y ahí pueden ver qué es lo nuevo que he subido. Este, también, yo sé que hay muchas personas que hacen las compras por comisión con Sara, pero yo también hago las ventas por comisión. Y también les puedo mandar de estos posters, conmigo el mínimo de piezas que necesitan para el poster, para hacer su pedido, pues, es de 20 piezas nada más. Obviamente ya tendrían que completar el pedido mínimo, o el costo de 3 mil pesos de la comisión, con otros artículos. Pero sí, también lo pueden pedir con nosotros. Otra de las preguntas que también pueden surgirles es el material del que están hechos. ¿Qué material es? Y también resaltar cómo los entregas tú. Sí, mira, el material es papel cuché, es papel cuché grueso, porque hay como varios niveles de papel cuché. Es papel cuché grueso. Estos posters yo los entrego así como los están viendo ahorita, espero que se puedan notar. Si no, ahorita pasamos a enseñarles unos que estén más a la mano. Pero vienen en su bolsita. Todos vienen así empacados, para que cuando se les manden no se maltrate, y aparte sea más fácil exhibirlos. Porque no sé si se vea aquí arriba, tiene su hoyito para que lo puedas colgar fácilmente y lo puedas exhibir. Entonces todos vienen así, todos los posters vienen muy bien protegidos. El papel cuché, además de que es grueso y es muy resistente, lo puedes enrollar y no se te va a hacer feo. La textura es muy distinta al poster que normalmente te puedes encontrar. Entonces, si quieres ahorita vamos a pasar a la otra zona donde te voy a enseñar los demás, y sacamos algunos para que los vean. Bueno, ahora se estarán preguntando, ¿cuál es el precio de estos posters? El precio unitario va a ser de $15 pesos, ¿es correcto? Sí, así es, es de $15 pesos. Si lo hacen a la compra directo con nosotros de puro poster, son mínimo 100 piezas de poster. El envío se cobra aparte, obviamente. Y recuerden que igual se lo pueden encargar a mi hermana Sara, para sus compras por comisión. O conmigo también si van a hacer compras por comisión. Como están viendo aquí ya tenemos un poster afuera de su bolsita. No sé si se vea muy bien la textura, pero no es ni brillante ni mate. Se siente liso pues, o sea, no se siente la tinta y si le rascas no se va a botar. Pero no trae el brillo, el, 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 ¿cómo se le llama? Este, el plastificado. Este ya viene resistente sin necesidad de que lo plastifiquen. Entonces, eso le puede dar un plus porque te va a durar más tiempo. Y no se te va a hacer tan feo, feo tan rápido. Porque ya es resistente el papel sin necesidad de que lo plastifiquen. Sí, y es importante resaltar la definición o la que vienen las imágenes. De verdad es muy muy buena. Y va conforme al tamaño de los posters. Sí, este, en los posters la verdad yo checo cada uno. Que las imágenes vengan muy bien. Que no vengan ni pixeladas. Que no son imagen rara. Que no traiga ahí su marca de agua de, de un autor ahí rara. Este, entonces de verdad que la calidad de todas las imágenes está garantizada. Que va a venir muy bien. También algo que les comentaba. Es que los posters vienen con su, con su pequeño margen en blanco alrededor. Porque el chiste de los posters, al menos de estos, es que los enmarques. Para que te duren aún más tiempo. Y a la hora de enmarcar con este borde. No vas a perder ninguna parte de la imagen. Y vean, aquí les voy a estar mostrando algunos diseños. Estos son algunos de anime. Miren que bonitos están. De este lado tenemos algunos de K-Pop. Y de este lado tenemos ya lo que son los videojuegos. En donde creo que es una excelente opción para tener variedad. Pueden este, optar también por esta opción. De verdad es muy muy buena. Miren que bonitos están. Se van a vender muy bien. Vean. Igual este, ahorita de momento nada más tengo disponibles esos tres catálogos. Bueno, los de las cartas de Yu-Gi-Oh! ya vienen dentro del catálogo de anime. Ahí está la sección de Yu-Gi-Oh! Tengo el de videojuegos y el de K-Pop. Pero también estoy planeando meter de películas. Mira. Ahorita nada más tengo hechos estos y algunos que ya vieron. Este, ahí colgados. Tengo estos de Deadpool y tengo algunos de Harry Potter. Pero el punto es que en algún momento tenga un gran catálogo de películas también. Porque yo sé que es algo que también nos piden mucho. De Harry Potter, de volver al futuro de películas clásicas. Entonces voy a estar haciendo ese catálogo y espero tenerlo disponible en estos días también. Bueno, entonces quiero resaltar por último para que me entiendan. Espero que haya quedado claro y si no lo vuelvo a explicar. Si ustedes quieren hacer pedido directo de únicamente posters. Háganlo al número de miau miau compritas que aquí les va a estar apareciendo. Y la cantidad mínima son 100 piezas. Si ustedes gustan comisionar. Recuerden que es hacer un pedido ya sea con miau miau compritas o conmigo. Y recuerden que si van a pedirlo por comisión. Tienen dos opciones. Hacerlo directamente también con miau miau compritas. En donde ustedes van a pedir sus demás productos. Y van a agregar sus posters. Ahí serían mínimo 20 piezas de posters. O si lo quieren hacer conmigo. El mínimo serían 50 piezas. Y si gustan hacer la comisión conmigo. El mínimo de piezas son 50. Y aparte su comisión. Recuerden que las comisiones tanto de miau miau compritas como de Sarakawai. Es del 20% sobre el total final. Entonces pues espero que les haya interesado. Que les interese. De verdad es muy buena opción. No sé si quieres agregar algo más. Si algo que igual quisiera agregar. Es que como ya les dije. Ahorita estamos trabajando muy muy duro. Por tener todo el catálogo muy muy lleno. De todos los animes que tanto les gustan. Pero también estamos aceptando peticiones. Por así decirlo. Me gustaría que si pueden en este video. Comentar más o menos de que anime les gustaría. Si ya checaron el catálogo. Y no encontraron del anime que a ustedes más les gusta. Por favor coméntenlo. Para saber más o menos. Que es lo que voy a estar agregando. También en cuanto a bandas de K-pop. Y en videojuegos. Para seguir haciendo más grande este catálogo. Y que todos nos vayamos. Pues felices. Otra pregunta es. ¿Con cuántos días de anticipación. Te tienen que hacer tu pedido? Así claro mira. Normalmente nosotros sacamos. El pedido de póster. En los días sábados. O sea el día sábado. Es cuando nos ponemos a imprimir. Es cuando tenemos el tiempo. Para estar imprimiendo. Entonces les pedimos. Que su pedido. A más tardar. Sea el día miércoles. El miércoles hasta las. Las doce. Doce de la noche. Once de la noche. Ya si sale después. Saldría hasta el sábado. De la semana siguiente. Entonces. Así serían los tiempos. Bueno. Pues muchísimas gracias. Por haber visto el video. Espero que se animen a hacer su pedido. Cualquier duda. O información extra. Que requieran. Aquí les vamos a estar dejando el número. Por favor. Suscríbanse a ambos canales. Miao Miao. Compritas. Y Sarai Kawai. Les agradezco mucho. Eh denle like. Compartan. Y pues este. Les agradezco mucho. Que me hayan tomado en cuenta. Para grabar. Y pues nos vemos en un próximo video. Hasta pronto. Adiós. 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 Gracias.